Luego de un tiempo, se formó la atmósfera secundaria. La Tierra albergaba, atrapados en su interior, muchos gases que comenzaron a salir lentamente debido a las erupciones volcánicas. Estas expulsaban grandes cantidades de metano, de amoníaco, vapor de agua y dióxido de carbono. A estos gases se les unieron los gases desprendidos en los espetos producidos por asteroides y meteoroides. Esta atmósfera estaba compuesta principalmente de nitrógeno y dióxido de carbono. Con el tiempo, el CO2, el dióxido de carbono, fue absorbido por el agua en casi su totalidad, formando las rocas carbonatadas. Así que, como hoy en día, en la atmósfera secundaria, el nitrógeno era el componente más importante.